a mí me encanta la Navidad, por mí puede durar tres meses yo solo invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube activen la campanita de notificaciones para que vean todo el contenido de este programazo el gusto, el gusto de las doce tenemos un tema, adelante Oscar Caraquillo bueno, tú sabes que en estos tiempos la realidad es que ya se acerca el 31 de diciembre y lo que viví el 24, señores no sé si a ustedes les pasa igual pero como que ha cambiado mucho ¿el qué? yo estoy de acuerdo contigo ha cambiado mucho en la Navidad y este 31 yo espero ¿qué tú sientes que ha cambiado? óyeme, la ausencia de fuegos artificiales ¿eh? yo estuve tú sabes que fue lo primero, Caraquillo, perdón ayúdalo que fue la bomba que le tiró no, 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 ya yo la tengo, yo la tengo yo estoy preparado a que nací ¿sabes qué? yo lo primero que noté que trataron la mayoría de tienda, publicidad de sustituir al Santa por el Grinch ¿tú crees? sí no lo noté la mayoría de publicidad fue con un Grinch la mayoría de tienda y mall en Estados Unidos tenían era el área para Grinch no para Santa de hecho, Harold si tú te pones a ver los videos es que entra Santa y sale un Grinch y se le lleva los regalos y la policía la agarra pero mira, aquí en República Dominicana no sentimos yo añoro añoro de esas navidades de cuando yo era un muchacho añoro ver las familias tú en una sola calle veías a todas las familias reunidas todas las marquesinas con la gente con música con mesa montada en el barrio que cierran la calle por ejemplo, yo no sentí que no cerraron ninguna calle este año no, lo que pasa es que eso se ha ido perdiendo Carraco hay muchas cosas hay mucha costumbre que todavía la gente en los barrios la tiene pero por ejemplo por un tema que a mí no me gusta decirlo de seguridad como acaba de decir Daniel ¿cómo qué? la inseguridad ha hecho que mucha gente se recoja se recoja haga su junte íntimo en la casa o en lugares cerrados quítale esa cosita que tiene el audífonos que todo lo que tú tocas es de cacara oye, mira, mira ¿qué fui yo? sí, sí mira, pero yo creo que en el gusto de las doce somos privilegiados ¿por qué? porque en el gusto de las doce tenemos un Grinch y a Santa ¿cuáles son? ¿quién es el Grinch? no voy a decir él sabe quién es él es tú sabes espérate tú sabes que yo me he convertido un poco tú sabes que yo me he convertido un poco en Grinch eso con la edad no sé yo era un viejo prematuro yo te he acostumbrado a unas navidades que como yo dije el otro día señores en mi tiempo las navidades era tú salías a la calle también compartí con los vecinos se tiraban de los garbancitos también que la pata de gallina pata de gallina que la gente también en la casa o sea todo era totalmente diferente pero a mí poco a poco y esto es triste esto es triste la navidad con la música triste entonces déjame yo buscar aquí contenido de música triste exacto buscando contenido de música triste en spotify entonces nosotros tenemos tenemos no esa de misterio si tenemos una navidad de señores donde yo hablaba el otro día de muchachos con contables que no quieren compartir con la familia tenemos por ejemplo gente que dice dije que no yo no voy a celebrar nada mucha gente pendiente mejor a la foto que va a subir para el otro en vez de disfrutar ay señor yo solté el celular el 24 yo también yo lo puse al otro día lo poco que tuve o que me enviaron fue lo que subí solté el celular totalmente y me concentré en atender a la gente y compartir un poco más y así fuiste la más destacada porque le rompió el taco cuando se cayó señores juan caro yo recuerdo que esa navidad de antes ese cierre de año ese 31 de diciembre si si no llegaba un yonguito que era el tío loco y desmontaba cuatro borrachones que los halló en el malecón lo montó con instrumentos y se armó un perico rispiado ahí mismo oye esos músicos hasta los dientes soltaban ay Dios pero no fue no fue cosa no fue literal literalmente no y tu sabes también que en las casas antes el 31 o el 24 arrancaban temprano sazonando el puerco ya la música estaba de las 3 de la tarde enseguida en la casa a las 5 de la tarde no había un pastelito ya bueno en mi casa había cande de las 4 de la tarde claro y yo me recuerdo perfectamente pero ahora como que es más fría la cosa ay Dios yo hice un can el 24 desde las 9 de la mañana pero que se fue no pues no empezaste a cocinar temprano claro ahora no 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 porque lo que yo digo es se empieza a cocinar temprano pero antes por lo menos en mi casa había gente desde temprano mi tía llegaba yo soy de un tiempo ayudaba se iba se cambiaba y regresaban mis tíos yo soy de un tiempo que yo tenía familiares que se llegaban a bañar en mi casa también porque ellos llegaban desde las 4 de la tarde y a las 8 y que déjame bañar ay no yo me bañaba desde las 6 porque yo tenía que estrenar yo salía para yo salía para el estacionamiento enfrente de mi casa y todos a las 6 y estábamos todos listos con vista al parqueo chiqui no claro esperando el niño a Jesús rapidito Catherine iba al parque del de la no de la Guajira no yo no decía eso al parque que me va a salir la palabra al parque de tu pueblo me va a salir la palabra y no me hago responsable al parque de tu pueblo yo fue el que dijo que me va a salir no voy a salir no voy a salir no voy a salir al parque del pueblo iba a decir al parque del pueblo ella no era de la Guajira mira Aniel por ejemplo una cosa que no he visto y yo he andado me he metido por varios de los barrios tú recuerdas ñunguito que antes hacían en por ejemplo en la mata más grande la decoraban con bombillito entonces le daban tenis le daban pote es verdad botella señores yo lo estoy diciendo yo no me recordaba de eso a mí porque me llamó mi hermano amigo y querido y me aconsejó porque él estaba pasando su trabajo el señor y me dijo cógelo suave disfruta tu navidad y todo lo demás pero lamentablemente no es lo mismo no se sintió igual primero lo primero es que en los barrios yo que me la paso en un barrio lo primero es que tú el que llegaba llegaba con romo o llegaba dando nadie llegó con nada en la mano pidiendo llegar usted llegó con algo usted y no era la causa no no a él le dieron tú comprabas tú comprabas sigue diciendo no te voy a provocar esta caña tú llegabas con un par de cerveza y tú la clavabas para que no se la bebiera el que no llevó nada ahora pero anteriormente no era así todo el mundo llevaba todo el mundo llevaba ahora diferente a tal punto que me llamó una gente y él me dice oye me metí a robar mi casa y yo que fue me dice oye me llegó un hermano mío que es viajero y tú llegaste también no yo no fue otro que me dice oye me llegó un hermano de Italia que es el tipo viajero y se me metían a robar y le digo bueno el tipo trajo esto me dice no 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 trajo nada aquí había que darle pasaje comida romo hasta los viajeros están llegando pelados señores tú sabes que uno que celebra su navidad fuertemente ese señor que está ahí nuestro amigo Jefferson Reina que está por aquí venga que dice esa calva que camina lo bueno es Jefferson que ya está resignado hace mucho él sabe que le calvo y punto aquí tenemos varios invitados Jefferson y el talento allá pero para que tú veas hay una canción hay una canción que se hizo famosa con la película de Dancer Washington Hombre en Llamas que dice una palabra no dice nada al mismo tiempo una palabra no dice nada y yo vengo en Las Núñez oyendo el programa como siempre gracias y yo digo que no que tenemos una canática y mi cara eso viene por ahí eso también viene pero cuando venga yo tengo que estar saludando hoy uno comido ah no 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 porque tú eres el amor de profesión no más prendió el LGPS Jefferson cuáles son esas cosas de navidad tú eres tú eres Team Santa o Team Grinch yo últimamente me he convertido en Grinch porque estoy como que halto hay que chequear eso no de verdad yo estoy como que halto halto la navidad halto halto de la gente los tapones hay no pero no se han aburrido a mi me encanta la navidad por mi puede durar tres meses por mi también es la temporada donde más uno produce pero la verdad es que la gente como que se vuelve loca los tapones te gastan mucho dinero entonces tú cobras el doble y ya que hay que regalarle al hijo del sobrino que se yo quien y ese me ha regalado a mi hay algo Jefferson por ejemplo que yo estoy viendo que ha sido una tendencia Harold no te he equivocado ¿qué? Harold no te he equivocado gracias ha sido una tendencia el Grinch el Team Grinch sí 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 real sí como que está cogiendo fuerza sí demasiado y hay que entender la historia después de 20 años y el porqué del Grinch el que ve la película de hace muchos años puede entender pero hay gente que de verdad le está dando mucha cabida a ese personaje sin saber que al final no es malo no no porque no es con la navidad él no tiene problema con la navidad el Grinch no con las personas con la doble moral de la persona y todo lo demás no es con la navidad la gente de Villaquién la gente de Villaquién que siempre querían hacer lo que le daba la gana él tiene problemas conmigo porque yo soy el espíritu vivo de la navidad no y la película de Grinch que protagonizó G.T. Harry está muy buena y te explica el porqué del personaje Rafa él llegó seco le dio un traguito y mira está lloviendo yo tengo unos sudores que digo aquí hay problema lleva dos no llevo uno es el de caña eso no es a lo loco eso no es a lo loco entonces señores estamos hablando de una gente que le encanta la música como Jefferson Reina Jefferson vive la música que es lo que más te gusta a ti hermano de estos tiempos porque aunque uno se vaya convirtiendo en Grinch uno tiene algo que es lo que más y que son tiempos para cuero no no lo hemos disfrutado paso llámale paso pascueros pascueros no dejo disfrutar la fecha la temporada la música tú lo acabas de decir ¿qué instrumento que tú tocas? que yo vi que tú comentaste en el mire él toca tambora en todo lo que es instrumento en percusión todo lo que es percusión yo lo toco te vienes mirando en el video que subió te has tocado con yo no sé qué espérate muchacho entonces me quedas pensando y que es lo que toca Jefferson no el toque el gao también no ese no lo toco tremendo instrumento él anda con dos él anda con dos timbales búscalo no yo toco todo lo que es percusión todo lo que es percusión mis dos mis tres fuertes batería tambora y timbal pero yo he tocado tambora con Farouk y he tocado con muchos músicos y tocando Guira Farouk es un acompañante demasiado muy bueno de verdad muy bueno yo soy el único de este coro que lo único que toca es el rombo y la puerta y la puerta cuando llega borracho no hay forma ahí no la toca él dice Jenny el gusto el gusto de las doce el gusto